Sí, acá en la Chacra 42 hace más de un año, desde septiembre del año pasado, que nos unimos los vecinos y estamos trabajando en conjunto. Si bien tenemos un grupo de WhatsApp por el que nos comunicamos, que fue lo primero que surgió entre nosotros, pero también hemos llamado a las fuerzas de seguridad, hemos trabajado en un principio con la policía comunitaria, con el comando, con la dirección de política de seguridad de la provincia, el comisario Rutschman. Veníamos trabajando y bien. Hubo un tiempo bastante largo, por suerte, en que había disminuido la ola de motochorros. Eso era principalmente la queja. Eso era la queja el año pasado sobre todo, los últimos meses del año. Después disminuyeron, estábamos más tranquilos, pero empezaron los robos en la casa hasta que también, por suerte, disminuyeron. Pero últimamente arreciaron de vuelta. Últimamente significa las últimas dos semanas, hasta que tuvimos el martes un hecho muy triste acá en el barrio, a las cinco y media de la mañana, en medio del diluvio del día martes, una enfermera que terminaba de cuidar a una señora toda la noche, enferma, mayor. Y a las cinco y media se iba al hospital a tomar su guardia, en la esquina de Bermúdez y Yrigoyen. La asaltaron, la golpearon. Y bueno, es triste. Y ahí nos encendimos todos. Realmente eso fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Y bueno, entonces nos comunicamos nuevamente y el comisario Richman tuvimos muy buenas respuestas. Ayer tuvimos una reunión de los vecinos con el Foro de Seguridad Ciudadana, con Mario Faviero. También vino el jefe de la unidad regional, de la comisaría decimos sexta, que ahora pertenecemos, y de la comisaría decimos segunda, que trabajan en conjunto. Y también del comando oeste y este. O sea que... Un movimiento importante. Un movimiento importantísimo. Como trajeron sus motocuatriciclos a mostrarnos y bueno, con qué van a hacer los operativos, que nosotros pedimos operativo de prevención. Antes decíamos las tardecitas. Y ahora, en este momento, es evidente que son los siete días de la semana, las 24 horas del día, no tienen... Los muchachos están bravos, ¿no? Y también crear las casas. Somos todos gente trabajadora, gente de trabajo en este barrio. Y bueno, cuesta todo, ¿no? Y queremos que nos cuiden. Tan solo porque... Bueno, vamos a trabajar en prevención, junto con los otros foros que hay. El lunes empezamos con unas reuniones con otros foros vecinales. Y ahí estaremos y... Todo lo que sea para bien y para prevenir en buena hora. Por ahí, grupo de WhatsApp es algo que uno puede alertar, pero después de acontecido, ¿no? Es hecho consumado. Sobre hecho consumado está el WhatsApp. Muy pocas veces logramos prevenir un hecho con el WhatsApp. Siempre es, está al lado, motochorro. Le robaron a fulana, le robaron a mengana. Y es el dolor y la bronca. Más que dolor, es bronca. Porque... Bueno, y en esto hay que unirse, digo, como vecinos. Es lo que están logrando ahora. Mira, nosotros somos... Acá en este Chacra 42, así nos llamamos Chacra 42, es muy buena gente, siempre una gran cantidad, nos conocemos de toda la vida, gente trabajadora, honesta, buenos vecinos, no tenemos ni una queja, todo lo contrario. Hasta existe un afecto bastante considerable entre todos nosotros, ¿no? De vernos todos los días, casi toda la vida con algunos. Y bueno, sí, la unión hace la fuerza, siempre nos cuidamos, inclusive nos avisamos, mira, me voy a todo el lado, fíjate en mi casa, me voy cuatro días, cinco días, una semana, unas vacaciones, y nos estamos cuidando entre nosotros. Pero así también la gente mala abunda, y no es de acá.